Soy escogido para la conquista, Jesús ha vencido de su vida en la cruz. Soy un soldado, vivo y marchando, Dios está conmigo, tengo la armadura. Soy un soldado, vivo y marchando, Dios está conmigo, tengo la armadura. Soy un soldado, vivo y marchando, Dios está conmigo, tengo la armadura. Y con mis pies yo saltaré, y con mi voce yo cantaré. Y soy escogido, aunque venga la prueba, y en oración la levantaré. Soy un soldado, vivo y marchando, Dios está conmigo, tengo la armadura. Y con mi voce yo cantaré. 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 ¡Gracias!